qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos acá en la aplicación nvidia games desde la envidia shield android tv y vamos a jugar un juego que nos ha compartido el amigo marcelo un gran saludo para el gran suscriptor gran seguidor y bueno vamos a jugar a pes 2019 acá desde geforce now acá comenzamos el juego esperamos que cargue iniciamos nuestra nuestra cuenta sting y como pueden ver está descargando una pequeñísima actualización que ya está instalando y ya está listo para jugar cabe destacar que este juego promete unos gráficos espectaculares ya les trajimos el 2018 y bueno vamos a ver qué tal el 2019 así que los dejo con este gameplay y bueno suscríbanse al canal si aún no lo han hecho dejen su buen like y compartan para seguir trayendo este tipo de contenido y Gracias por ver el video. 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 Yo creo que está ya realmente entre los mejores de la historia de Brasil. Y fíjate que es jugador. Es hábil, es encarador, tiene gol, lo tiene todo. Sí, como Juagio fue partido, la victoria está asegurada. ¡Petido inicial y el partido está en marcha! 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 ¡Esofer utiliza ese espacio en la banda! ¡Dentro de crema que de cabeza! ¡Qué peligro para el portero! Si te encuentras frente a portería tienes que reaccionar mucho mejor, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Trata de irse de su marcador. Neymar. ¡Y le pega! ¡Qué providencial parada! Como lo ha blocado, en serio, ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Intenta colar ese balón. ¡Odanani! ¡El Paris Saint-Germain! ¡El Paris Saint-Germain ha inaugurado el marcador! Ese disparo ha seguido una trayectoria perfecta. Sencillamente decepcionada. Es uno de esos lanzamientos que no te cansas de ver repetidas. Se demuestra una vez más que es mejor el disparamiento del grado. La ha puesto donde el portero no podía llegar. Sencillamente ha sido increíble. ¡Y se rompió el candado! ¡1-0! ¿Y quién habrá el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. ¡Fuega hacia la banda derecha! ¡Eso es saque de banda! ¡Fuega hacia la banda derecha! ¡Eso es saque de banda! ¡Fuega hacia la banda derecha! ¡Puega hacia la banda derecha! ¡Puega! ¡ 타c! La controla ya Nacho Chilwell Intenta superar la defensa por bajo Y una pelota rasa Decide mandar hacia adelante Trata de colarla Entre la defensa Va a marcar, no puede fallar De Muniz Ha gustado un buen ángulo para armar el disparo Fíjate lo que demuestra con esto Algo que tiene este jugador Que es su instinto goleador Bien hecho Vuelta al juego a la banda derecha La intenta deslizar a través de la defensa La bomba por el gol Muy bien, la manda arriba Mendy Se pega una galopada por la izquierda Neymar Intenta superar la defensa por el gol Al milímetro El control que persiste en la definición de Lidro Parece que el encuentro Empieza a ponerse muy de cara De momento lo están haciendo todo bien Perfecto, todo bien, sin duda Están poniendo al rival contra las cuerdas Busca una fisura en la línea defensiva Buena entrada con determinación Y utiliza la cabeza Para desesperación de su rival El balón ha entrado Gol Gran correr y buen cabezazo Un cabezazo sensacional Vale, ha golpeado la pelota con la puerta Justa y para después Ahora Andrécia se renuncia a un gol El partido da un giro de 180 grados Ahora son ellos los que llevan la iniciativa La saca hacia Quimpepe El Paris Saint-Germain trata de crear juego Ricardo Prueba el pase al hueco con toda la intención Gavani Neymar Examine Neymar Pelotazo en largo Chavani Neymar Balón arriba ¡Ambilado! Ha conseguido transformarla Paris Saint-Germain Anda llamando la puerta del gol A este paso acabará marcando ¡Ambilado! 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 Está con buen fútbol y tres goles para disfrutar. 45 minutos de un ritmo frenético. Espectacular, ¿eh? Un partido roto completamente y dos equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. Menudo espectáculo estamos viendo. Uno, dos es el resultado. Tres goles para disfrutar en el movimiento. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. Con lo que sabemos, no se han realizado cambios en el descanso. Neymar. Este viene el pie. Y la roba. ¡Y a Nacho! Mendy. Intenta colar ese balón. Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Hay que entrar decidido al corte con el desesperado en el número. No he visto cómo ha hecho él. Perfecto. No puedes dudar ni un instante, ni un instante. La verdad es que lo hizo bien. La ronda se muestra los suelos. El árbitro pita. Supongo que falta. Bien. 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 Papé. Esa alopada es buena Acabará en ocasión Recibe el balón ¡Averani! Muy bien, pero no bien La función le agradece el esfuerzo al menos La manta vive lejos para alejar el peligro Eso viene Está bien, está bien El juego Vamos a ver La manta vive lejos para alejar el peligro ¡Viene! Está a través de la defensa Parece que tenemos un nuevo cambio Neymar Neymar Busca una fisura en la línea defensiva ¡Empape! Pinto Pasan a la alternativa Y a Nacho La juega hacia la derecha Cueva el pase al hueco ¡Y a Nacho! Buen intento, pero no pudo ser Han demostrado una cosa muy importante Una gran compenetración y buen uso de los espacios tras la línea defensiva Se merecieron un mejor resultado, creo yo Mete el pie y la jugada le sale de lujo Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tanto ahora a tu adversario que le tienes pánico Pero supongo que si le funciona, bienvenido sea, aunque tenemos un saludo ¡Qué buen balón adelante! ¡Y llega tiempo para despejar! ¡Y María! ¡Ventí! ¡Ya aguanta el pico! ¡Y no se deja en tibidá! ¡Busca el cimante! ¡Vamos al lado una gran ocasión! ¡Qué gran calidad técnica! ¡Es un jugador que puede marcar la influencia por sí mismo! ¡Morgan, un lado, ve afuera de peligro! ¡No en cara! ¡A ver! ¡Grabiot! ¡Morgan, un lado, ve afuera de peligro! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Qué buen contín, va a ser! ¡No en perdicia la oportunidad! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! ¡Inveal! ¡Busca el gol fantástico en todos los sentidos! eso sin duda ha hecho que cambie la dinámica okazaki vuelca hacia la derecha gran trayazo este es su último cambio la verdad el momento estaba bastante desaparecido así que el técnico para mí ha hecho bien se le va buscando el remate no hay duda de que a este hombre lo tiene en el punto de mira no hay ni más sorpresa si quieres decir que cante para todo el equipo solo tienes que animarlos no hay ni más trata de colarla entre la defensa ha sido una increíble oportunidad de ampliar la ventaja me parece que a mí que tiene en sus botas la oportunidad de sentenciar la eliminatoria y lo sabe lo sabe veamos si alguien pesca un remate ha cometido una falta muy clara bien hecho la verdad es que la defensa lo tenía bien curada en esa posición así que le han perdido espacio para girarse a correr sacarán desde la línea Morgan la controla ya Nacho y la juega a hueco intenta superar la defensa por bajo y María el Marisa Germain trata de buscar esa chispa y Ana Nacho prefiere jugar en largo buen intento, buena ocasión la ha dirigido de Maravilla y la picotita al final el encuentro ha terminado salieron victoriosos del choque los jugadores están eufóricos sobre todo transmiten felicidad a la grada qué sensaciones te quedan después del partido María San Germain ha mantenido un férreo control del encuentro en todo momento pero vamos, control absoluto ha dictado el ritmo del partido a su antojo ha subido la intensidad cuando le convenía y ha dejado sin opciones al rival se nos acaba el tiempo muchas gracias Julio por tus comentarios no, gracias a ti 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 no, gracias a ti